Muy bien, nos queda hacer el frosting de nuestro budín. Nuestro budín de zanahoria. Exactamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Chocolate blanco, derretido. Sí, en microondas lo derretimos. Sí, lo derretí en microondas, sí. ¿Le hacemos algún agregado? No. Mire, si les cuesta derretir el chocolate blanco, muy buena pregunta, ¿eh? Si les cuesta derretir el chocolate blanco, le ponen un poquito de leche y lo ponen en microondas. Si les tienen miedo al microondas, lo pueden hacer a baño marido para ir controlándolo más. Y no importa que la tableta quede tableta, podemos partirla. Trata de cortarla en tres pedacitos cada tabletita. Perfecto. Cada barrita en tres pedacitos. ¿Cuánto? O si tienen, algunos venden moneditas de chocolate blanco, ya está cortada. Ah, perfecto. Bueno, puse chocolate blanco. Vamos a poner, mire, azúcar imparable. Sí. Así, vamos a tamizarla un poquito porque siempre tiene algunos cositos, pero bueno, en todo. Para mostrar a la gente que la tenemos que tamizar. Dale. Porque si no tiene muchos, ¿ves que tiene muchas pelotitas? Grumitos. Grumitos. Entonces siempre es mejor tamizarla porque después nos cuesta mucho. A ver, acá tenemos el modelo terminado. Sí, ahí está. Pero además acá tenemos el que acabamos de sacar de la... Del horno. Del horno, sí. Entonces, esperá que está entre caliente. Está, es verdad. ¿Ven? Ahí está. Es el que sacamos del horno. Y es verdad. La grúa, gracias. Y acá tenemos el que vamos a decorar ahora. Bueno, ahí estoy. Estoy pasando a la azúcar imparable y ahora les voy a mostrar cómo hacemos. Siempre que hagamos esto, vamos a unirlo. Y mire qué fácil que es el frosting. Chocolate blanco. Azúcar imparable. Y le vamos a poner ahora, una vez que integremos esto acá, fácil, fácil, le vamos a meter queso blanco, que tengo acá. Queso blanco cualquiera, que a ustedes les guste. Si es el del país, este... País o ciudad. País o ciudad. Está bueno también porque son mucho mejor en cuanto a textura. Son mil calorías más también. Sí, bueno, pero lo que digo que en cuanto a textura es mejor. Puchame, Fer está con el ayuno intermitente. Igual que yo. Sí, usted también, ¿no? Sí. ¿Cómo es su ayuno? Yo, mi ayuno intermitente es... Sí, a ver, cuénteme. Como un minuto, otro no. Un minuto sí, un minuto no, un minuto sí y así. Pero te queda mejor la comida. En vez de atorarte, vas comiendo despacito. Lo batimos un poquito, lo integramos bien con un batidor de alambre. Y lo vamos a dejar en el frío. Esto es para la industria cinematográfica. ¿Qué gacho? Esto me lo dio práctica. Para el... no, el... Ah, ¿esto? Sí. Ah, basta. Puedes. ¿Qué iba a decir? No, después... sirve. Sirve, sí, sirve. Bueno, yo tengo uno listo acá porque lo puse en frío, ¿sí? Sí. Lo puse en frío porque tiene que estar un poquito más frío para poderlo usar. Entonces... Ah, me encanta. Lo llevamos al frío y vamos a... Mira qué vamos a hacer. Vamos a ponerlo acá arriba. Ah, sí, bebé. Yo sé que esto le gusta a Fernanda. Me encanta. Sí, mostrame todo. Yo destrozó la tarjeta de crédito. El green cheese me está. Ahí está. Y vamos a... Si quiere le podemos poner por todo. Si quiere lo puede rellenar también, ¿eh? Yo no lo relleno porque me gusta más hacia arriba. Pero bueno, queda rico. Le ponemos mucho o poco. Ahora, este lo hiciste al revés, Guarna. Un poquito más empalagoso, digamos. Más dulce. Este es más dulce, sí. Pero porque la torta es menos dulce. La torta no tiene tanta azúcar, es verdad. Porque de la semana pasada era torta de chocolate bien dulce. Y el green cheese queda más ácido. Listo. Ahí está. Pero esperen, no me hagan nada todavía. No me vayan a cortar. Porque todavía no terminé mi decoración. Miren lo que hice. ¡Pará! ¡Ah, bueno! Chicos, pueden acercarse. Ahora ya aparecí mucho yo en cámara. Esas son las de Bugs Bunny. Se pueden comer, ¿eh? Son de Bugs Bunny. ¿Me llamó Robertito Fulek? Sí. Dijo que va por Cholipán, ¿no? Mira, ayer justo estuve con Robertito charlando un rato, después de un montón de tiempo, sí. Ahí está, bueno. Me encontré en el canal. Mira esto. ¿Sí? ¿No está buena? Vamos a ver si está buena. Bueno, pero está linda. Está hermoso. Fer, ¿te gusta así? Claro, pero divina. Parece una torta de niña. Divina, muy bien. De cumpleaños infantil. Ah, mire qué humedad. Miren qué humedad. Místelo en la cámara. Muchas gracias. ¿Qué humedad? Mira lo que es. Si se nota la humedad. Es un postrecito. Es la humedad. Esto lo podemos comer a toda hora, te diría Juan. Sí, es para el té. Con esto desayuno. ¿Qué cómelo? Con esto como postre. Con esto miriendo, como el té. Con esto también es algo postre de la noche. Frustre y payaso. Bueno, va contenido. Ahí va. Y los invitamos a que se queden con Brenda Brecher, ¿eh? A disfrutar de las noticias en N1230, por supuesto. De toda la programación que tenemos preparada para ustedes en el Canal de la Ciudad. Mañana a las 10 de la mañana nos volvemos a encontrar en este gran show del Canal de la Ciudad. Juega como loco, ¿no? Pero sabés cómo juega esto. Chao, gracias. Chao.